¡Qué hombre! ¡Y ese hombre! ¡Me van a comer! ¡No! 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 ¡A Rita! ¡Nadie se la come! ¡No! ¡Abuela! ¿Dónde estás? ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Roblox y les traigo un nuevo video con la abuela Rita. ¡Hola, abuela! ¡Ay, maldito pony! ¿Qué haces con ese pony, abuela? ¡Dale, pony! Abuela, abuela, ¿dónde vas? Abuela, que te vas a matar. Te vas a golpear. ¿Cómo que me voy a golpear? Sí, te vas a golpear contra todos los carteles que hay ahí adelante. ¡Ah! ¡Ah! Es verdad, mi hijita, es que no los veía. Pero bueno, chicos, no olviden dejar muchos likes para más videos con la abuela en el canal. Si no están suscritos, los invito a suscribirse tanto a mi canal como al de la abuela. Abuela, ¿dónde vas? Abuela, ¿dónde vas? Abuela, ¿dónde vas? ¡Mirad! Esas rejitas del trasero. Son peditos. ¡Uy! Es verdad que la gente se podía tirar peditos de colores. Entonces, ¿eh? Vení, abuela, tengo que mostrarte algo. ¿Qué? Te voy a llevar de paseo. ¿Qué hacemos acá? Te voy a llevar de paseo a toboganes increíbles. Mirá, bajate el pony. ¡Ay! Pero me lo van a robar. Vení, vení. Te voy a llevar de paseo. Te voy a llevar de paseo a lugares increíbles. Sentate conmigo en el auto. A ver. Pero este auto no se tira peditos de colores. No, bueno. Pero, mi hijita... Menos mal que no se tira peditos de colores un auto. Ay, mi hijita, ¿qué hacemos acá? Vamos a ir. ¡Frina, frena! ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? Vamos a tener una de las mejores experiencias de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos vamos a tirar en toboganes extremos, ¿no ves? Es súper divertido. ¿Toboganes extremos? Sí. No sé, mi hijita, no sé si quiero. Me da miedo. ¡Dala, abuela, vamos! ¡Wiii! ¿Pero asegura que no pasa nada? Sí, abuela, mirá. ¡Woohoo! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, que me malé un poco! ¿Y ese hombre que está ahí abajo? No sé de qué hablas. ¿Qué hombre? ¿Y ese hombre? ¡Me van a comer! ¡No, no, no! ¡Argita, nadie se la come! ¡No, no, no! ¡Abuela, ¿dónde estás? ¡Abuela, ¿dónde estás? ¡Argita, no se la come! ¡No, Argita, no! ¡Abuela! ¡Señor, por favor, no me coman! ¿Dónde estás, abuela? ¡Ay, Dios! ¡Auch, auch, 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 auch! No sé si se la comieron o no se la comieron o qué pasó con... ¡Hola, abuela, te vi! ¡Vení, adiós, adoro! ¡Auch! ¡No, Dios, me comieron! Y ahora soy una popó. ¡Vení, abuela, no pasa nada! ¡Pero es divertido, abuela! A Rita no le gusta hacer comida. ¡Pero es divertido! ¿Querés? A ver... Ah, no, no tengo puntos para desbloquear esto. ¡Vení! Podemos ir... No sé, ¿querés? Elegí vos el vehículo. No, no, no me quiero volver a tirar. Yo me voy. Pero ahí tu buganes súper geniales. Que nos coman en solo un detallecito. Te comieron, ya está. Pero me comen encima... Te hicieron popó y acá estás de nuevo. Pero me comen encima me hacen popó. Y acá estás de nuevo. ¿Cuál es el problema? No sé, no me gusta. Dale, vení. Vení, sentate conmigo en este auto verde. No, yo manejo. No, pero no, abuela. Vos vas a chocar. No ves nada. Maneja Rita. Está bien, ahí está. Maneja Rita. Ahí está. ¡Anda alto! ¡Gan amarillo! Al de la izquierda. No tengo puntos. Yo sí. Vos andá. Capaz que si estoy yo nos deja entrar. A ver. A ver, nos dejará. Espero que sí. Cuidado, abuela. No le erres, ¿eh? Dale. No, no me deja. A ver, dejame manejar a mí. Ay, pero quería manejar Rita. Pero, linita, no me gusta. Dale, abuela, sí es divertido. Ay, no, espera, espera, espera. No me dejes sola, abuela. A ver, a ver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Nunca viste, abuela, ¿vumitaste? Ay, me siento mal. ¡Ay, qué extremo! Abuela, hay que volver. Estamos volviendo. Sí, tenemos que volver a ir para el otro lado ahora. Caminá. ¿Por qué para el otro lado? Oh, no, espera. Porque tenemos que ser comidos. ¿Seguís manejando? No, ¿cómo voy a seguir manejando si solo quedaron los asientos, cabrera? ¿Qué te pone cara? No se mueve. Porque está en bajada, entonces va cayendo. ¡Ah! ¡Abuela! Ahí está, ¿entraste? ¡Oh, oh, oh, sí! Mira, mijita, cae en el inodoro, pero no te caigas abajo. Ahí voy. ¡Ah! ¡Hola! Hola, ¿te gusta mi bronceado? ¡Uy, abuela, volaste! ¡Sos una caquita! ¡Pero, abuela, te caíste! ¿Qué te pasó? ¿Te golpeaste? ¡Auch, mi cabeza! ¿Está bien, abuela? ¿Qué? Sí, 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 estoy bien. ¿Dónde estás? Estoy en... Acá. Hola. ¿Linita? ¿Qué? Tendrías que haberte visto. Eras una caquita. ¿Vos también? Vení, linita. Acá este. Pero tengo que manejar yo, abuela, que si no... No, yo manejo. Pero abuela puede... Primero vamos a uno que Rita maneja. Ok, abuela. Rita maneja. Abuela, no, no, no. Abuela, ¿qué te haces? Abuela. ¡Auch! ¡Perdón! Vamos a otro mejor. Sí, pero ¿puedo manejar yo? Sí, 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 manejamos mejor. Creo que no ves del todo bien como para manejar. Ahí está. ¿Qué decís? Tengo el registro al día. Ok, si vos decís... Ahí, ¿a dónde vamos ahora? ¿Hay otro más el cremo? El verde, el verde, no. Tenemos que desbloquearlo. Sí hay, pero lo tengo que desbloquear. Desbloquearlo. Bueno, ahora desbloqueo, ahora desbloqueo. Vamos, vamos, vamos. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! Estoy de cabeza. ¡Ay, bueno, que nos vamos a caer, nos vamos a caer! ¡Uh, qué extremo! ¡Sí! A Rita le está gustando esto. ¿Al mirar te gustó? ¡Yay! ¡Ay! ¡Se rompió todo! ¡Sí! Me gustó, niñita. Abuela, mirá, mirá, mirá. Déjate caer. ¡Yay! ¿Cómo me dejó? ¡Ay, sí! ¡Wow! ¡Oh, me estoy dando la cabeza! Cuidado, abuela, con la cabeza, que tu cabeza es dura. Va a romper lo que golpee. Ay, bueno, gracias, mi hijita. ¡Oh! ¡Te estás ahogando, abuela! ¡Ay, qué feo sabía ese agua! Sí, es agua de retrete. O sea, yo no la tomaría, ¿eh? Pero tenía sed. ¡Ay, cómo que te tomaste el agua de mi abuela! Ahora sí, voy yo, voy yo. No, ahora vamos a ir por separado. Vamos a una carrera. Yo voy a ir en mi chicle. ¿Dónde? ¿En dónde? En mi chicle. Yo me voy en mi autobús. Pensé que eras la de la salchicha. Ok. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Yo voy en la del autobús. ¡Ay, no dobla! ¡No dobla! Yo sabía que elijas otro vehículo, ¿eh? Sí, no me voy a otro. Agarrate a alguno de estos, alguno de estos. Yo me voy en mi super auto de carrera. Bueno, chau, no sé lo que quieras, abuela. Pero te estoy siguiendo, abuela. ¿Qué chau? Hola. Ay, pero no me deja doblar. Creo que sos vos la que no sabe doblar, abuela. No me deja. No sé, algo me dice que el pueblo no sos vos. Bueno, me voy con otro mejor. ¡Hasta la vista! Ay, no, me quedé trabada. Ahí está. Me estoy trabando, ¿eh? Me voy con la bloxicola. Ahí está. Bueno, mejor no. Lo destrabé, sí. ¿Te fuiste? Sí, me fui, abuela. Deje que era una carrera. Por ende, perdiste la carrera. Nadie le gana a Rita. Sí, ¿te gané yo? No, nadie le gana a Rita. ¿Te gané yo? Corre, este mocoso. ¿A quién le decís mocoso? A este mocoso de las pizzas que no me deja pasar. ¿Vamos en una pizza? Abuela, ¿qué te pasó? A Rita cayó el vacío. Abuela, no sabés manejar. Vení, te llevo yo. ¿Qué pasó, niñita? Nada, que no sabés manejar. Vení que te llevo. Vamos otra vez. ¿Cuál querés? En el auto azul. ¿Cuál querés? ¿El amarillo o el rosa? El amarillo. No, no, el rosa. No, el amarillo, el amarillo. Pero, abuela, decime que tengo que ver a dónde... El amarillo, el amarillo. ¿El amarillo? Sí, el amarillo. Vamos. Tres, dos, uno. No, me arrepentí. Me arrepentí. ¿Ya estás, abuela? ¿Ya estás? Yo subo, yo subo. Yo estoy subiendo. No, uy, casi nos caemos afuera, abuela. Casi nos caemos. Me huele a manada. ¿Dónde estás? Rita se fue. ¿Me abandonaste? Sí. ¿Y encima le decís feliz? Sí. Yo no puedo creerlo. Me dejaste sola, me abandonaste. ¿Sabés qué? Ahora no voy más con vos. ¿Por qué, Enya? Porque no, que te coman a vos sola. Me voy a mi pizza yo solita. ¿Ah, sí? Me voy a mi pizza. ¿Es una competencia? No, porque vos no podés entrar acá. Vení acá, Enya, Enya, vení. ¿Dónde estás? Estoy con mi pizza en el tobogán rosa. Espera, Enya, pero no te tires todavía. Un patrullero me está empujando. ¿Qué querés? No hablás de esa sea a tu abuela, Mucosa. Perdón, perdón. Perdón, me tranquilo. ¿Qué? Bueno, ahora sí. ¿Dónde estás? Vení para acá. ¿A dónde voy? Vení acá. ¿Pero qué es acá? Acá, Enya. Pero no sé qué es acá. En el auto azul. Ah, ok. Acá estoy. ¿Qué pasa? Escuchame la cosita. Vamos a hacer una competencia, ¿sabés? Ok. ¿A dónde vamos? Al tobogán rojo. Y empieza la competencia. Pero, ¡correte! Nena, ¡correte! Ahí está. Y empieza la competencia, ¿eh? ¿Estás lista? Sí. ¡Eh, no, 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 no! ¡Tramposa, tramposa! ¡Se me dio vuelta la pizza! Eso por tramposa, Dios. ¡No! ¡Uy, embotellamiento a las seis! ¡Chau! ¡Hasta la vista! ¡Me voy a un auto! ¡Ya está bien! ¡Ay, abuela! Estoy, estoy emplazada. ¡Ay, qué pasó acá que hay tantas cosas! Abuela, creo que es imposible meterse en este, ¿eh? Mi hijita, yo ya te gané. Ahí está. Ahora sí. Ok, ya está. Chau. Sí, no, abuela. No, es imposible. Este chico no me come más. Ahí está. Ahí está. Te gané, niñita. Me ganaste en uno solo. ¡Ouch! ¡Ouch! Pero bueno. Abuela, ¿te gustó que te comieran? Estuvo bueno, estuvo divertido. Bueno, si te gustó, yo soy feliz. Así que bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden también suscribirse al canal de la abuela que lo tienen en la descripción. Y ahora sí les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. La familia. La familia. La familia. La familia. ¡Gracias!